En Maldonado, la Liga de Fomento de José Ignacio desmintió al Intendente Enrique Antía luego que éste dijera que los vecinos apoyan el proyecto de construcción de un hotel de campo en esa zona. La organización de vecinos de José Ignacio, que tiene como uno de sus objetivos velar por la conservación y el cuidado de la flora y fauna nativa de la zona, salió al cruce luego de que el Intendente de Maldonado, Enrique Antía, informara en rueda de prensa que... Lo importante es que la Liga de Fomento de José Ignacio, los vecinos de José Ignacio, todos los que les importa a José Ignacio porque viven de eso, están re contentos con el proyecto y lo avalaron. No solo a nosotros cuando hablaron, sino a la Junta Departamental. Es un gran proyecto que permite dejar definida el área de costas sin agresiones y que a José Ignacio le da una estabilidad. Estas declaraciones fueron desmentidas por la Comisión Directiva de la Liga de Fomento de José Ignacio, quien ratificó en un comunicado su posición contraria al proyecto aprobado la semana pasada en la Junta Departamental de Maldonado por tratarse del cuidado de la zona costera. Entienden que no tienen la capacidad de aprobar o rechazar proyectos, pero consideran que su tarea es levantar la voz en situaciones que amenazan el estilo de vida de la comunidad y el cuidado del medioambiente. La Liga solicitó una audiencia con la Intendencia de Maldonado, el municipio de Garzón y con el Ministerio de Ambiente para dejar su claro rechazo a todo tipo de excepción a la legislación vigente. Vecinos de diferentes balnearios de Rocha se manifestaron por el cobro del impuesto a la edificación inapropiada y reclaman mayor flexibilidad. Desde la Intendencia aseguran que los plazos de regularización se cumplieron. Se han llevado adelante algunas tratativas, se han intentado llevar adelante algunas tratativas con la Intendencia de Rocha, los efectos de que se flexibilicen plazos y se produzca algún tipo de amnistía para aquellos que no pudieron suscribir los acuerdos correspondientes en el pequeño plazo que se dio y a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta positiva e incluso se nos dijo en una reunión que se tuvo en la Intendencia que al día de hoy no había posibilidades de solución alguna. Los vecinos pretenden regularizar la situación. Es claro que con este impuesto, así como se ha llevado adelante, impide que muchos puedan incluso cumplir con la contribución inmobiliaria ya que está ligado el pago de la contribución inmobiliaria, está ligado al pago de la edificación inapropiada, el impuesto y hay situaciones bastante complicadas para personas de muy bajos recursos que no van a tener posibilidad siquiera si no se revela la situación y se dan las condiciones necesarias de poder regularizar las construcciones que tienen intención de regularizar. El Intendente de Rocha, Alejo Umpierrez, aseguró que los plazos de regularización se cumplieron y que fueron anunciados en el último trimestre de 2023. Esto viene porque simplemente hemos contratado una altísima evasión tributaria, más de 3.500 padrones en los balnearios y en las zonas de más poder adquisitivo de la costa de Rocha, Punta del Diablo, La Pedrera, La Paloma, especialmente en las zonas de La Serena y esas zonas. Nosotros no tocamos las partes obreras, donde reconocemos que hay distintas situaciones de vida que pueden generar la necesidad de una vivienda en condiciones irregulares. Pero nos parece que para casas de veraneantes, para gente que viene a hacer una inversión, a disfrutar de veranos, alquilar esas casas y después, naturalmente, con mucha razón, a demandar mejoras en los balnearios, que además hemos hecho una fortísima inversión como nunca se ha hecho en la historia de los balnearios, no se tiene legitimidad para ellos y no se tributa correspondientemente. Seguimos en temas internacionales, porque la policía de Ecuador detuvo a más de 60 personas que intentaron tomar un hospital. Repasamos esta y otras noticias del panorama internacional. Las fuerzas de seguridad de Ecuador detuvieron a 68 presuntos miembros de una organización delictiva que intentaron tomar un hospital en una localidad de la provincia de Guayas. Se presume que fueron a intentar a rescatar a otro miembro de la banda que había ingresado en el hospital con heridas, sin embargo, murió posteriormente. Desde los episodios del 9 de enero, se han detenido a cerca de 2.800 personas y se ha incautado a más de 4.800 explosivos. Ante este escenario, los países de la Comunidad Andina de Naciones se reunieron de forma extraordinaria en Lima y anunciaron la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas transnacionales. Los representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú intercambiarán información sobre hechos que ocurran en cada país y prevén acciones policiales o militares coordinadas contra ilícitos transnacionales. En Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el principal oponente de Donald Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano, abandonó la carrera presidencial y anunció el apoyo al expresidente. A pesar de ser visto como el principal oponente de Trump, DeSantis era criticado por dudar a la hora de atacar directamente al posicionamiento de Trump, lo que llevó a perder apoyos. Hace una semana fue derrotado en Iowa al obtener un 21% frente al 51% de Trump. Ahora, con su retirada, la contienda interna del Partido Republicano será entre dos candidatos. El expresidente Trump y la ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó la propuesta de tregua presentada por Hamas para liberar a rehenes porque entiende que son inaceptables. A cambio de la liberación de nuestros rehenes, Hamas exige el fin de la guerra, la retirada de nuestras fuerzas de Gaza, la liberación de todos los asesinos y violadores. En tanto, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, se reunió con sus homólogos de la Unión Europea y les reclamó el apoyo en la guerra. Desde el inicio del ataque, el 7 de octubre, se han registrado unos 25.300 muertos debido a la ofensiva israelí, según el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza. Además, unas 63.000 personas han resultado heridas.